Hola que tal, el día de hoy les voy a contar algo muy extraño que me pasó, una noche lluviosa en San Antonio del Puente, población situada en el municipio de Temoaya en el Estado de México, a 15 minutos de la ciudad de Toluca y a una hora aproximadamente de la Ciudad de México, población por la cual pasa al cauce del río Lerma, uno de los ríos más grandes y desafortunadamente más contaminados en México, mismo que sirve de límite natural al propio municipio con Toluca y Otzolotepeque. Actualmente tengo viviendo casi cuatro meses en un fraccionamiento ubicado precisamente a un costado del puente del río Lerma y el libramiento que conecta al municipio de Lerma y el turístico Valle de Bravo. La verdad, considero una zona muy tranquila y con menos movimiento de gente que la misma ciudad de Toluca. Por cuestiones de seguridad, debido a la contingencia por la pandemia que nos afecta actualmente, mi familia y yo decidimos tratar de resguardarnos en esta zona, en tanto no mejore la situación. La cuestión es que anoche llovió prácticamente toda la madrugada, no muy fuerte, pero por ratos se escuchaba que no paraba la llovizna en los domos de la casa. Eran aproximadamente las 3.30 de la madrugada. Mis hijos y mi esposa ya se encontraban perdidamente dormidos, ya que previamente nos habíamos desvelado viendo películas. Confieso que también estaba completamente dormido, mas sin embargo desperté intempestivamente de un sobresalto, ya que escuché un lamento o grito aterrador al oído que me hizo quedar temblando y con la piel totalmente erizada o como coloquialmente decimos en México, con la piel de gallina. La ventana de nuestra recámara, que era hacia la calle de la privada, se encontraba abierta, ya que a pesar del clima lluvioso, dentro de la habitación se sentía calor. Me quedé en silencio y atento esperando escuchar algo nuevamente y descubrir que era ese grito que me había despertado. Mi esposa seguía dormida al igual que mis hijos. Lo sé porque inmediatamente fui a revisar cómo se encontraban en sus habitaciones y así saber si alguien más había escuchado lo mismo que yo. Regresé a mi habitación tratando de buscarle alguna explicación a lo que me había pasado, pero ya no escuché nada. Después de casi media hora decidí cerrar la ventana y tratar de conciliar nuevamente el sueño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que escuché y que me despertó tan súbitamente? ¿Sería la llorona? ¿Sería un trastorno del sueño por el cansancio y la desvelada? La verdad no lo sé. Es la primera vez que me pasa aquí en Temoaya. Al tratar de buscar una explicación a lo que me sucedió, me encontré con varios relatos, mitos y leyendas que han ocurrido por estos lugares, como aquel que habla sobre la leyenda de la llorona de San Antonio del Puente Temoaya. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios o bien si les ha pasado algo similar. Me despido agradeciendo que se hayan quedado hasta el final del video y con una frase que decía mi abuelo. Hay que tenerle miedo a los vivos, los muertos no pueden hacerte nada.